¡Yepa! Este vídeo está esponsorizado por Hashkings, os dejo el link por ahí arriba y si queréis más información sabéis que me podéis encontrar en el Discord de Academia Libertad Un saludo y seguimos ¡Yo, yo, yo! Vamos a contar las novedades que hay en CryptoBlades porque bueno, hay cosas para contar de momento vamos a hacer un combate para que se vaya haciendo mientras y vamos a leer lo que han dicho hay cosas buenas y cosas no tan buenas entonces vamos a ver posible, very likely, yo soy agua me acabo de despertar como siempre bueno, como siempre no, como cada día y voy a hacer este al mínimo riesgo vale, y vamos a leer el comunicado porque tiene tela vale, hola a todos tenemos buenas noticias para ti este buen jueves o la hora que seas donde te encuentres ¿y qué día es hoy? es viernes, sí esto fue ayer ahora puedes elegir entre 20, 80, 120, 160 o 200 de resistencia de estamina al luchar obtendrás un multiplicador de recompensas pero si fallas también perderás toda esa resistencia para mi transmisión está disponible hoy hostia, ha ido rápido pero han bajado las recompensas o me lo parece ¿veis? cuando voy a pelear puedo elegir si quiero gastar 40 si quiero gastar 80 de hecho aquí a lo mejor puedo hacer uno de mayor porque veo que hay fuego espérate, vamos a ver cuál querríamos no hay ninguno de los de 28 o así 25, 271 este creo que lo ganaré es un poco guay uy, no guay te ahorras los fees podría hacer de 120 no, solo puedo hacer de 80 te ahorras los fees pero si pierdes si haces uno de 200 con toda la estamina llena prácticamente pierdes el día entonces voy a hacer la prueba porque por hacer el vídeo pero realmente no las tengo todas bueno, también otro truquito o no para que vaya más rápido el combate le podemos subir un poco la recompensa a veces con poner aquí 0-1 que fijaos que me sube un posible céntimo hace que el combate vaya más rápido no sé que he dicho he dicho de recompensas creo que me he equivocado no, esto es para que el combate la BSC vaya más rápido dé prioridad a mi transacción y acabe antes pero bueno sí, sí suele funcionar pero a veces funciona bien cuando la red ya va bien y entonces no hay que hacerlo porque no hace falta pero yo a veces lo hago y a veces no ahora mismo creo que la red va bien pero bueno ya que está lo cuento y volvemos aquí y dice que ya no hay bonificación de 50% en el stake es decir el truco ese de pasarlo todo al stake para recibir el 50% dinero in-game ya no funciona debes usar skill real para comprar un personaje ya no ya el el dinero in-game tampoco sirve para comprar para comprar personajes para hacer recruits luego LB 4B y 5B ahora son visibles en el lado derecho de un arma para hacer que su experiencia en el mercado sea aún mejor esto todavía creo que no sale la marca de durabilidad del arma ahora debe coincidir exactamente con los personajes es decir ah pues a mi me ha dado bastante bien creo ya no me acuerdo pero diría que si se supone que ahora en el market cuando veamos cuando veamos una espada en algún lado tendría que ponerlo de ah vale pero a ver aquí por ejemplo el 4B y tal pues no no lo veo que salga pero bueno hay cosas que a veces hay que borrar caché y tal para que se reflejen los ostras esta que buena eh 32 skill casi nada ostras es buena esta eh bueno podrían ser los stats más altos pero es es agua pura y esta es de 4 pero no veo donde pone bueno esto yo ayer ya lo busqué y no lo vi y la marca de durabilidad se refiere a que a que la barra de energía ahora coincidirá exactamente con esta barra podríamos verlo aquí vamos a elegir un personaje ah vale no aparece porque que le pasa a veces se se buguea un poco es que si refresco me echará fuera vamos a hacer este y me tardará volver en recuperar ah vale aquí aquí lo pone ahora ahora lo veo 100LB 4LB vale 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 me ha dado bastante estamina o sea me ha dado bastante recompensa pero porque es que estoy dormido pero porque había hecho el doble de estamina es decir me ha dado como 30 me hubiera dado como 15 por combate más o menos bueno bueno a ver si hay algo aquí no si no hay fuego que es mi elemento débil no hago no hago el de no me gasto las 80 de estamina entonces como voy a repetir voy a ir a este bueno venga va si me la voy a jugar por hacer el vídeo más guay porque creo que está bastante bajo y puedo ganar este no me conviene este me daría igual pero por la diferencia prefiero arriesgar con este que es agua contra agua y como tengo 2 de rayo atacará a mi propio elemento así que yo creo que este es guay ponemos punto 1 mierda da igual lo dejamos en 5 si creo que va bien ahora la red lo hacemos y seguimos leyendo ya no puedes intentar luchar con un arma de durabilidad 0 posiblemente tal vez con suerte el error de habilidad 0 se haya solucionado como recordatorio esto es solo un bug visual ya lo he dicho en algún comentario si ves terror aún obtiene sus recompensas a veces aquí mira he ganado y he vuelto a sacar 0-3 y solo he pagado un fee aquí a veces esto se pone a 0 y parece que no tienes nada acabaste de hacer el combate y se pone a 0 esto también se pone a 0 pero es solo un bug visual esto al rato os volverá y no habréis perdido nada así que no está tan mal o sea no es tan grave el error también hemos desactivado o estamos desactivando el evento de reforjar por 4 interfaz del usuario de combate debe ser un poco más pequeña y encajar un poco mejor en el móvil creo que esto era bueno que la interfaz de combate tiene que encajar un poco mejor que si que es verdad que estaba enorme vale esto por aquí y esta es la última que ha llegado o sea la he visto hoy cuando me he despertado que es la que no me gusta mucho que es hemos reducido temporalmente las recompensas debido a una disminución para disminuir mejor dicho el reclutamiento y la falsificación la falsificación no a ver lo que dice la forja se refiere a la forja el reclutamiento y la forja esta es también la razón por la que ya no puedes usar habilidad skill ya no puedes usar skill solo en el juego para reclutar personajes solo para forjar nuevas armas queremos que se concentre en mejorar su equipo no en hacer más hermanos y hermanas buscamos equilibrar la economía y las cosas están muy torcidas en este momento una vez que se corrigen podemos devolver las recompensas a donde deberían estar lamentamos sinceramente haber tenido que hacer esto y estamos ansiosos por arreglar las cosas nuevamente para todos así que ahora mismo yo diría que paciencia bueno ya está recuperándose poquito a poquito yo diría que paciencia y ver cuánto se le puede sacar al skill si te compensa o no porque ya de 150 dólares un skill a 60 dólares un skill bueno sigue siendo rentable porque sigue siendo pasta pero si hiciéramos si hiciéramos uso de la calculadora mira que yo tengo personajes altos nivel 49 y le hiciéramos un calculate bueno sigue siendo rentable sigue siendo rentable no es la pasta que hacíamos pero pero bueno sigue siendo rentable sigue siendo dinerito así que nada más gente solo quería comentar esto para que estéis al corriente un poco más de las novedades que se actualiza tan rápido este juego que fijaos me fui a dormir me he despertado y habían un montón de cosas nuevas para comentar así que nada más gente un saludo y nos vemos en el próximo yo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!